Siempre estoy investigando para poder realizar mis denuncias y además yo he dicho que uno a uno los cómplices de Castillo van a caer. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Digital Noticias. Patricia Rosa Chirinos Venegas es congresista por Avanza País. Patricia Chirinos visitó el hospital José Cayetano Heredia de Piura y se desató la molestia de los ciudadanos que allí se encontraban. Patricia fue recibida entre gritos e insultos por parte de pacientes del hospital, quienes la tildaron de corrupta y le pedían que se retire del lugar. Patricia Rosa Chirinos